De repente, en cierto momento de la vida, algo me sorprende. Algo muy simple se convierte en algo que cambia tu vida. Presentando el nuevo catálogo Home Interiors. Este no es un catálogo digital. Este es un catálogo catálogo. Lo primero que necesitas saber es que no necesitan ningún tipo de cables. La vida de batería de este catálogo es eterna. No necesitas estar conectado a la red. Si se te cae, no se rompe. La interfase mide 27 centímetros por 20.5 centímetros y se expande a 41 centímetros. La navegación es un sistema sensible al tacto. Quiere decir, es touch. El contenido es muy llamativo. Son 128 páginas impresas en alta resolución. Inspiradas en grandes ideas de decoración. Para comenzar la navegación, mueve tu dedo de derecha a izquierda. O para regresar, de izquierda a derecha. ¿Notas algo más? No se traba. Cada una de las fotos se despliega con claridad y sin retrasos. No importa qué tan rápido lo muevas. Si quieres tener una vista rápida de la pantalla, solo levántalo sobre la palma de tus manos y con tu dedo pulgar dale rápido. Si encuentras algo que quieres ver más tarde o mostrar después, dobla la esquina. Aunque cierres la aplicación, es fácil encontrarlo otra vez. ¡Increíble! ¿Y qué me dices de los que usan múltiples usuarios? Tienes un sistema de colores que permite mostrar las preferencias de cada uno. Si quieres compartir ideas fácilmente, simplemente lo compartes. Otra herramienta de este sistema es que te permite disfrutar un aroma único e inigualable. Experimenta el poder del Catálogo Catálogo Home Interiors.